hola qué tal amigos de queimar hoy traigo para ustedes un vídeo que sé que les va a encantar conoces la utilidad del agua de papa en la salud quizás te podría parecer algo alocado pensar en tomar un vaso de jugo de papa sin embargo esta bebida ha sido utilizada como remedio a muchos malestares en todo el mundo durante el siglo si bien el sabor es poco apetitoso debes saber que una forma de beberlo a través es a través de una mezcla con otros jugos y así disfrutar de una bebida rica en nutrientes número uno previene el envejecimiento de acuerdo con algunas investigaciones se ha demostrado que éste puede hidratar la piel y liberar antioxidantes en su superficie lo que puede ayudar a reducir la apariencia de las arrugas y los signos de la edad al mismo tiempo te protege contra la inflamación y las infecciones de la piel número 2 mejora la digestión el contenido de almidón que tiene esta esta hortaliza puede ayudar a calmar la inflamación en el intestino y promover la digestión eliminando los síntomas de estreñimiento hinchazón calambres e indigestión número 3 prevención de las úlceras gástricas tiene propiedades antiácidas y un ph ligeramente alcalino lo cual ayuda a equilibrar la acidez en el en el intestino y al tratamiento de las úlceras gástricas ayuda a formar una capa protectora en el revestimiento de la mucosa del estómago y así aliviar el dolor y la incomodidad de esta afección común a medida que cicatriza número 4 mejora la salud de tu corazón ya que contribuye a reducir la tensión en el sistema cardiovascular al aliviar la atención la atención en los vasos sanguíneos y las arterias lo que disminuirá su presión anterior arterial esto también reducirá el riesgo de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular número 6 aumenta las defensas al ser rico en vitamina c aumenta la inmunidad al estimular la producción de glóbulos blancos presenta otros antioxidantes y minerales además también protege contra las enfermedades crónicas número 7 acelera la cicatrización de heridas ya que es rica en vitamina c lo cual facilita la estimulación de la producción de colágeno y a su vez acelera la curación de las heridas y los músculos lastimados número 8 mejora la circulación la cianina la niacina es otro miembro de la familia b que se encuentra en altos niveles en el jugo de papas esta vitamina puede estimular la circulación lo que mejorará la oxigenación en diferentes partes de tu cuerpo te estarás preguntando cómo hacer el jugo de papas es muy fácil sólo vas a necesitar dos papas grandes dos tazas dos tazas de agua y otra verdura o fruta para mezclarlo y que te pueda saber un sabor más agradable procedimiento te vas a asegurar de que las papas estén completamente limpias retiras la posible tierra pegadas que están muchas veces en ellas las cortas en trozos pequeños y le dejas la piel agregas la papa y el agua un procesador de alimentos y mezclas de 2 a 5 minutos filtras esta mezcla hasta obtener sólo el jugo va a ir presionando la pulpa de manera sobre un colador de manera de extraer la mayor cantidad de jugo posible refrigera el jugo de papas de 2 a 4 horas y revuelve bien antes de servirlo y lo puedes disfrutar ya sea lo puedes disfrutar frío o a temperatura antes de terminar el vídeo quisiera darte unos un comentario más y es que sus agentes antimicóticos de las papas inhiben el crecimiento de los hongos regulan el ph natural y favorecen la limpieza profunda del cabello así que si no has tomado jugo de papas te invitamos a que te hagas un rico jugo de esta hortaliza y disfrutes comienzas a disfrutar de todos los beneficios que ella ella te ofrece para más información suscríbete a quemar mix mi canal tu canal chao besos ah 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 ah